Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes en el siglo XXI es el futuro de las ciudades, qué pasa con las ciudades, cómo repensarlas. Y para esto hay una disciplina cercana al urbanismo, a la arquitectura, pero también a las ciencias sociales, a la investigación de las tendencias, de los modos de vida, de los modos de relación urbana. Y está asociado con lo que un urbanista muy importante en Colombia, Fernando de Viescas, ha denominado el diseño de las ciudades, que se conecta con una gran tradición del diseño industrial, del diseño urbano, de la proyectación de los modos de vida urbana. Para entender qué es esto, conversaremos hoy con detalle con Fernando de Viescas y su percepción de las ciudades en Colombia. Fernando de Viescas Monsalve se especializó en Rotterdam, Holanda, en vivienda popular. Es arquitecto urbanista de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad hace parte de la planta docente de la maestría en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica urbana de la Universidad de Guadalajara en México. Fue vicerector de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá y subdirector de planeación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. Fernando, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo se llega a ser un urbanista? Bueno, eso es el resultado de muchas cosas. Habría que ver también qué tipo de urbanista o qué es lo que tú entenderías por urbanista. Yo suelo decir en mis charlas y en algunos escritos que cuando se habla de urbanistas como especialistas de la ciudad se está haciendo un exabrupto, es una contradicción en los términos. Uno no puede ser especialista de la complejidad. Y la ciudad es la obra más compleja que haya creado la humanidad en toda la historia. No hay nada más grande en todos los sentidos, ni más complejo en todas las acepciones que pueda tener la palabra. Y no hay nada más humano que la ciudad. En tamaño, en condensación de energía, en condensación de imaginación, en proyección, en crear condiciones de existencia, en problematizar la vida, en problematizar la cultura. Entonces, el urbanista, digamos, se queda muy corto en relación con todo eso, digamos. Claro, yo personalmente pienso que tal vez es la literatura la que puede atender un poco más esa demanda, dijéramos, de conocimiento que tiene la ciudad o que tiene lo urbano, digamos. Como dimensión de la vida. Pero, Fernando, ¿cómo iniciaste tu recorrido para llegar a ese, digamos, a esas posturas de problematizar la ciudad? Bueno, primero mucho estudio, digamos, porque la idea fundamental es que la ciudad es, fundamentalmente por ser esa creación humana, y que se ha hecho hasta ahora prácticamente inconsciente, digamos. Las ciudades han ido resultando, digamos, en procesos históricos y demás. Entonces, yo personalmente llegué a eso por el lado de la arquitectura. La arquitectura en Colombia es una disciplina que la han mantenido o la hemos mantenido muy limitada, digamos. Entonces, curiosamente, cuando aparece la dimensión espacial por excelencia, que es la de la ciudad en Colombia en los años 40, 50, que es cuando aparecen más o menos las facultades de arquitectura, ¿no? Tú sabes, la facultad de arquitectura más vieja es la nacional de Bogotá, que es de los años 30, 36, digámoslo así, ¿no es cierto? Primero hubo una revista de arquitectura, prueba, que en el 34 dijéramos que era la facultad de arquitectura. Como estudiante, muy rápidamente me doy cuenta de las limitaciones de la arquitectura en relación con las preguntas que la disciplina como tal se hace, ¿no es cierto?, en lo de la escuela. Eso me lleva a que prácticamente cuando me gradué, a los dos o tres años, me fui a estudiar demografía urbana y planeación urbana en la Universidad de Texas, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos que había allá. Ah, pero entonces terminaste el pregrado de arquitectura de la Universidad Nacional. En Medellín, en 1972. Y luego de ahí pasaste a Texas. En 1976 hasta el 78 estuve en la Universidad de Texas, allí saqué mi máster de Optarts e incluso luego alcancé a ir a Holanda a hacer una especialización en vivienda popular, pero ya para ese momento, digamos, el urbanismo como tal, dijéramos, como forma de hacerse preguntas con respecto al ámbito definitorio de la existencia, que fue siempre mi inquietud, digamos. Ya estaba instalado, dijéramos, en el marco de preguntas que yo me hacía. Un poco la idea es que también el urbanismo de verdad, digamos, no el que hace urbanizaciones, sino el urbanismo como pregunta, digamos, es una disciplina que todavía está en formación, yo creo, muy ligada a la pretensión de la planeación, de proyectar, de hacer. Ahorita podemos tomar ese concepto de proyecto. Pero claro, el elemento fundamental es cómo la gente vive, cómo el espacio, qué determinación tiene de la posibilidad de la existencia individual y sobre todo colectiva. Esa dimensión determinada por texturas, colores, formas y cómo lo recibe un niño, una niña, cómo lo recibe un viejo, cómo le permite moverse, etc. Son preguntas todas, dijéramos, de una dimensión que no se ha podido delimitar y que por lo tanto cae en el urbanismo, que es un poco de todo pretendiendo sistematizarse, digamos, que eso es lo bello que tiene el urbanismo. Yo digo, todavía no está terminado, digamos, como disciplina, eso es lo mejor que tiene. Entre otras cosas, porque permite que uno también pueda hacer aportes a hacer eso, digamos. En todo este planteamiento que estás haciendo, se puede, digamos, percibir un gran recorrido. En ese proceso de formación que tuviste, desde el pregrado, el máster, la especialización, todo recorrido, ¿alguien te marcó? ¿Alguien influyó para que tomaras esa posición? ¿Hubo un profesor, una especie de gran, digamos, influencia académica e intelectual? De muy diverso tipo, digamos. O sea, formado uno en los años 60 de arquitectura, afortunadamente uno tiene referencias en la disciplina de todo el movimiento moderno, desde luego. Para no hablar anteriormente a eso, dijéramos. Pero en relación con este punto, obviamente la influencia de Le Corbusier, de Walter Gropius, sobre todo, digamos. Seguramente lo podemos retomar más luego. Y luego, la posibilidad de mirar en Colombia, en la formación de uno también, la posibilidad de ir saliendo de esa disciplina tan cerrada que tenía la arquitectura. Es que es una, es una, la arquitectura desafortunadamente quedó comprendida en una concepción muy conservadora, muy elitista y por lo tanto muy limitada. Entonces, digamos, en la facultad yo tuve la oportunidad de conocer una apertura que se dio hacia mediados de los años 60, los años 68, 67, 69, digamos. Curiosamente con la literatura y con la pintura. Recuerdo a Darío Ruiz Gómez, digamos, un jovenista y escritor de Medellín. Estaba también Manuel Mejía Vallejo. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con lo que planteaban y si pensaba que no, de todas maneras, la apertura quedaba en eso allí. Y yo tuve también la fortuna de encontrar, dijéramos, en esos años, finales de los 60, principios de los 70, como un nicho de estudio que presidía un joven, muy joven en esa época, que se llamaba Estanilao Zuleta, digamos, que abrió toda una posibilidad de estudio, de mirar con el psicoanálisis, con la filosofía, sobre todo de Nietzsche y obviamente con Marx, digamos, esa posibilidad de hacerse preguntas, digamos. También en ese momento recuerdo en la juventud haciendo teatro, ahí lo animo al niño, por ejemplo, que estaba metido. Entonces, había una serie, yo para ese momento, pues… Era como un ámbito muy diverso, muy abierto. Es la apertura después de mayo del 68, creo que se da, pero antes todo este reflujo, dijéramos, que se da en América Latina después de la Revolución Cubana, que es un elemento que está muy detrás de todo esto, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, la Revolución China, todo Mao, el Río Rojo, todo este tipo de cosas, digamos, eran todo un caldo de cultivo para que las preguntas que se hacían, que no tenían respuesta, ¿no es cierto? Y que estábamos en un ámbito especialmente académico, dijéramos, muy conservador y muy atrasado, dijéramos, en Antioquia, que era donde yo estaba, digamos, no permitía que esas preguntas todas tuvieran respuesta. Todo este tipo de cosas creaban un ámbito, pues, en el que la arquitectura era, obviamente, ¿y dónde jugamos nosotros? ¿Y dónde juega la arquitectura? ¿Y qué tiene que ver la arquitectura? Y un elemento también que a mí me sirvió mucho fue la aparición de las Bienales de Arte en Medellín, en los años 68, 69, 70, digamos, eso revolucionó mucho el arquitecto, o el ser estudiante de arquitectura, ahí salieron muchos artistas, digamos, que ahora, digamos, llenan la escena nacional. Y todo esto, digamos, ya empezaba en los años 70, yo me fui a estudiar en los Estados Unidos en el 1976, digamos que allá sí la academia, la necesidad y la posibilidad de estudiar todo el día, digamos, yo me gané una beca del ASPAO. Habría otra opción distinta. Y entonces me abrió toda la posibilidad de mirar sociología, antropología, de una manera sistemática, digamos, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero antes de ir a un corte quiero dejarte con una pregunta, porque tú vas regularmente a México durante los últimos años a dictar clase. ¿Esta situación de la arquitectura en México resulta tan cercana a lo que pasa en Colombia? Y te lo pregunto pensando en figuras tan importantes en la arquitectura mexicana como Legorreta, por ejemplo. Ya regresamos acá al debate de la ciencia, hoy conversando con Fernando Vivescas sobre, bueno, el tema que vamos a abordar, el problema del diseño de la ciudad. Ya regresamos. Bueno, Fernando, nos quedamos en el tema de la... Bueno, ¿qué pasa en México? En México este ha sido un recorrido parecido, un recorrido muy distinto, porque cuando uno ve, por ejemplo, todo el asunto de la exposición de Ricardo Legorreta o la arquitectura mexicana, incluso en algo tan tradicional como la construcción tradicional en México de las grandes haciendas, en México ha habido una, digamos, aproximación a la arquitectura e incluso al urbanismo completamente diferente, ¿o no? Bueno, es... Yo no me atrevería a hacer una afirmación conclusiva, digamos, de México, porque es un país y una experiencia sumamente vasta, digamos. Además, es un país que tuvo unas cosas que no tuvimos nosotros nunca y que parece todo indicar que no lo vamos a tener, que fue una revolución, digamos. O sea, que eso marca tremendamente a una sociedad, es decir, uno ve el pensamiento mexicano es, a pesar de que hay muchos elementos que uno podría decir que aquí se dan de toda manera la manera como se fijan en México, son completamente distintas, digamos, en el sentido de la proyección que tienen para existencia, digamos, es un país con todo lo que uno quiera muchísimo más democrático que este, digamos. Colombia, aquí nos encanta decir que somos la democracia más fuerte de América Latina, lo cual no es cierto, digamos. Es decir, ninguna otra democracia ha producido 300, 400 mil muertos, ¿no es cierto?, en cuestión de un siglo, con distintas formas de entronizar una idea como la de la violencia ligada casi a la historia de una manera incuestionable, pues eso. No, allá tuvieron una revolución y allá hicieron, pues, todo un desarrollo político muy distinto al de acá. No sé si mejor o peor, yo creo que mejor. Uno en México se siente mucho más la democracia, dijéramos, hay más posibilidades de hablar, de escribir, de pensar, de decir, pues, la producción mexicana, de todas maneras, de la gente en términos intelectuales, es mucho más grande que la nuestra, digamos. Y ahora, en términos de lo que estábamos hablando, de la cuestión de la ciudad y demás, el problema es que la estructura de pensamiento de América Latina, en ese sentido muy parecido, dijéramos. Entonces, son países, en eso tal vez México y Colombia se parecen mucho, de una tradición muy rural, digamos. Ese proceso de creación de ciudades siempre viene como sucedáneo, de un proceso a través del cual la población de todo el país se va concentrando en algunos sitios por muchas razones. Entre otras cosas, diferente a todas las otras tradiciones, no porque la ciudad se hubiera conformado en una estructura económica, por ejemplo, que trajera gente, sino más bien porque la gente viene huyendo de un sitio que es prácticamente invivible como es la ruralidad latinoamericana. Una sociedad en manos de unas clases dirigentes, sobre todo las rurales, absolutamente atrasadas, sin ninguna idea de modernidad, por lo tanto, sin ninguna idea de democracia, rechazándola tremendamente, ¿no es cierto?, que hace prácticamente invivible el campo. Y eso pasa aquí en Colombia, eso lo sabemos claramente, ¿no es cierto?, y pasa también en otros países de América Latina, México no se escapa de eso, digamos. Entonces, las ciudades se van conformando por una perspectiva de acumulación de gente, básicamente, ¿no es cierto?, es donde va surgiendo eso, que es uno de los problemas grandes que tiene la perspectiva que tú me invitaste a hablar de la proyectación y del diseño de la ciudad, digamos, porque pues nos enfrentamos siempre a un hecho dado, como tenemos en este momento, digamos. Algo que está terminado, o sea, nos enfrentamos como si las ciudades están ahí, es un hecho dado y no hay nada más que hacer. No, yo creo que si hay que hacer, lo que no tenemos es la experiencia de formular los proyectos para que las cosas sean. Claro, a lo que me refiero es que se suele asumir en América Latina que las ciudades están ahí y punto, o sea, como que es un hecho que poco se puede transformar. Pero con una, o con varias observaciones, digamos. Sí, claro, Sao Paulo está ahí, pero Sao Paulo es un hervidero de cosas, de ideas, de planteamientos, de proyecciones, de futuros. que no tiene, por ejemplo, la ciudad europea. Ahora, el problema es que una ciudad como Sao Paulo, o para volver al caso, como el DF, es una ciudad maravillosa, digamos, extraordinaria, con una gran cantidad de problemas que nunca fueron resueltos y de los cuales ella es el resultado. Entonces, las preguntas no es solamente, uno no puede hacerse preguntas solamente de cómo se va hacia el futuro, sino cómo se resuelven los problemas que del futuro todavía se mantienen y que están aferrando, impidiendo la posibilidad del desarrollo hacia el futuro. Por ejemplo, el desarrollo de la ciencia. Es decir, si hay alguna pregunta para el marco del pensamiento científico, son las ciudades contemporáneas. Y en esas, las ciudades africanas, asiáticas y latinoamericanas, inclusive, pues son la gran pregunta. ¿Cómo se hace para lograr construir un ámbito espacial, cultural, político, social, que permita que la gente pueda hacer? Porque ya la gente, eso sí, no se va a ir de las ciudades. ¿No? La idea de volver al campo, de volver al pueblo, de volver a la aldea, toda esa cosa que es muy violenta y que se esconde tras una cierta idea medio romántica de que hay que volver al campo. No, el campo latinoamericano es invivible. Allá no puede ser, la gente no puede ser. No puede ser. Por hecho, una niña de 14 años que es en el campo latinoamericano, el campo colombiano, está expuesta a todo menos a ser una mujer que pueda pensar, que pueda libremente definir sobre su existencia y demás. En tu perspectiva, y quiero entrar ya, digamos, mucho más al tema de la conversación, ¿el diseño de las ciudades debería responder a ese tipo de problemas? Pero es que son los problemas de los hombres y las mujeres. Te lo pregunto, además, digamos, por una cosa, es que, por lo menos en la experiencia de América Latina, en muchos debates de América Latina, el urbanismo está como atrapado por una concepción solo espacial, como si fuera una cosa aséptica con respecto a lo político, lo cultural, lo que se mueve, y casi que se suele pensar muchas veces que la cultura debe adaptarse a lo que el urbanismo diseña en talleres de proyectación de forma muy limpia y muy aséptica. No, pero es que ese urbanismo también, ese es el urbanismo de los urbanizadores. No, nosotros estamos hablando de una pregunta seria, digamos, no es cómo se hacen urbanizaciones y cómo se hacen casas y cómo se hacen apartamentos, no, estamos preguntando cómo se hace una ciudad, cómo se hace una ciudad partiendo de una experiencia contemporánea actual, digamos, que son fascinantes, es decir, una pregunta como Bogotá, o como Medellín, o Barranquilla, como tú quieras, Bucaramanga, Cali, ¿no? Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, Cali, que traía todo un proceso de conformación, de cosmopolitismo, de cultura, hasta los años 70, 80, ¿no es cierto? Los últimos 20 años, la dirigencia caleña, absolutamente conservadora, la retratrajo a los años 60 o 70, ¿no es cierto? Y ahora parece como si no tuviera futuro una ciudad que tiene todas las posibilidades de ser uno de los grandes centros latinoamericanos, a dos horas del océano pacífico, ¿no es cierto? Con uno de los puertos más importantes de toda la costa pacífica mirando hacia la China, hacia el oriente, ¿no es cierto? Una ciudad que debiera ser el futuro de la posibilidad, digamos, en manos de un urbanismo atrasado, lamentable, como es el urbanismo colombiano, digamos. Entonces, lo que yo digo es que el urbanismo como disciplina está por hacerse, no está en los talleres de los urbanistas, allá no están, porque es que los urbanistas colombianos tenemos un problema muy grande y es una enorme incultura en términos de no saber cuál es el objeto de nuestro trabajo. Pero entonces tenemos un problema académico grave, Fernando, en Colombia, porque, lo digo, quizás en otros países sea distinto, aunque sospecho que no mucho, porque en el mundo académico, por ejemplo, donde la investigación debería estar arrojando este tipo de debates, el urbanismo sigue muy atrapado en un urbanismo muy aséptico, en el urbanismo de los urbanizadores, si lo quieres incluso. Sí, es que eso, por eso digo que hay un problema académico terrible, terrible, es decir, es que todavía estamos pensando en la aplicación de las zonificaciones y de cosas de estas que hace mucho tiempo, no digo que las otras academias, digamos, sino la sociedad misma se encargó de mostrarlo, lo obsoleto y lo inadecuado que eran para mirar los problemas de unas sociedades que producen unas cosas absurdas. Mire, hace 200, 300, 400 años, ¿no es cierto?, la sabana de Bogotá tenía 50 mil hectáreas de humedales, ahora quedan 800 hectáreas de humedales, ¿qué pasó ahí? Claro, se construyó una estructura como Bogotá, que no es cualquier cosa, o sea, casi 45 mil hectáreas construidas, especialmente a partir de los años 30 del siglo pasado, en las peores condiciones posibles, digamos, el 60% de Bogotá fue construido por la gente, no hay urbanistas, ni arquitectos, ni profesionales, ni nada, casi de una forma de habitación espontánea, la gente va haciendo la cosa y construyó esta ciudad y ahora eso es un gran valor que hay allí, pero la arquitectura y el urbanismo y sobre todo la academia colombiana sigue ignorándola, las facultades de arquitectura no tienen nada que ver con eso, ni siquiera en las transformaciones culturales y políticas, toda la transformación de Bogotá de los últimos 20 años ha pasado sin que la universidad se dé cuenta que pasó. Fernando, nuestro jefe del segundo corte y voy a dejar digamos la de salida del segundo corte con otra pregunta para volver al tema, digamos, ir un poco al origen por llamarlo de esa forma y es ¿qué es el diseño y cómo el diseño nos puede responder a esto? Ya regresamos al debate de la ciencia, hoy hablando con Fernando de Vivesca sobre el diseño de las ciudades. Bueno, Fernando, nos quedamos en la pregunta para tratar de regresar al tema de las ciudades, ¿qué es el diseño? Bueno, el diseño es una disciplina digamos al nivel del arte y de la ciencia en el sentido de que es el ámbito de creación humana con una especificidad muy clara que la diferencia de las otras dos que serían los campos digamos convencionales de la creatividad y es que el diseño a diferencia del arte sirve para algo digamos el arte no sirve para nada digamos el arte es una dimensión enorme de la existencia y de la creatividad y la imaginación que sirve para vivir y para crearse otras condiciones lo mismo la ciencia es pero no sirve para nada digamos es decir no tienen una cuestión práctica uno no hace un cuadro para que pase tal cosa digamos en cambio el diseño que es un ámbito también de desarrollo de la creatividad tiene un impacto directo en todo no está incluso determinado por eso digamos uno no se pone a diseñar una cuchara a ver para que le sirve uno se diseña una cuchara es porque la sociedad llega un momento determinado en que necesita superar o crear unas condiciones de comida en la que los alimentos sean ingeridos a través de un proceso de cierta elaboración digamos entonces la cuchara se diseña para eso el diseño determina la cultura material de las sociedades industriales no digamos el diseño digamos constituye la cultura material dijéramos ahí toma cuerpo digamos en el sentido de como nos calzamos digamos como nos vestimos por qué nos vestimos ahora cuando decidimos vestirnos decidimos todas las sociedades deciden que ese el vestido sea el elemento que cubre el cuerpo contra los medios contra el medio ambiente o contra lo que fuera o simplemente por cuestiones de tipo cultural el diseño es el que dice cómo se viste y cómo se plantea la relación entre la función que pretende hacerse y los elementos con los cuales se encuentra para hacer eso y se materializa por eso ahí es tan importante por ejemplo uno de los grandes descubrimientos de la humanidad en términos del diseño de construir condiciones de vida materiales de hacer una perspectiva del ser es por ejemplo quien inventó el ojal quien inventó el ojal hizo un enorme aporte digamos que dos telas o dos elementos se pudieran tener sin que uno estuviera todo el tiempo allí y eso es una operación supremamente compleja nosotros la vemos ahora fácil porque nos abotáramos todo el tiempo pero haberse lo inventado es una cosa y el diseño en ese sentido fíjate hace poco hace poco hace unos dos o tres años en una conferencia Bruno Latour citaba a a Sloterdijk el filósofo el filósofo alemán digamos en una conferencia que da ahí mismo en Harvard esta es una discusión que tienen en Harvard Sloterdijk dice design is design is design is design es decir el diseño es el ser digamos uno es el diseño determina como es que somos digamos si nos calzamos o no nos calzamos hay una gran cantidad millones cientos de millones de personas en el mundo no comen con cuchara comen con la mano tú sabes en la India en el África en muchas partes la gente pero no porque no tengan elementos sino que todavía su cultura pues no la necesita pero Fernando estás llamando diseño a la actividad digamos cultural tradicional de crear objetos de determinada cultura material o estás hablando del diseño también o te estás dirigiendo el diseño como esa actividad profesional racional de proyección que se genera en las sociedades industriales claro no es que el diseño desde luego no yo lo estoy planteando en términos generales digamos históricos y un poco estructurales pues porque es que eso sería como hablar del arte también no es cierto de internet pero no en la época moderna ya el diseño toma unas características fundamentales digámoslo así no es cierto pero el elemento central sigue siendo exactamente el mismo es decir la sociedad es en una determinada manera y el diseño es el que la permite ser digamos mire hay una sociedad que requiere moverse a 150 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora o 200 kilómetros por hora de acuerdo donde tú estés no es cierto entonces se inventa el automóvil digamos y se diseña y se estructura todo la sociedad para que vaya allá eso tiene un elemento fundamental ahí que es el el que yo quiero subrayar cuando digo que que cuando la sociedad necesita una cosa inmediatamente se plantea la perspectiva del diseño y es que el diseño establece un nivel de compromiso entre una necesidad y el planteamiento que hace la sociedad o el individuo en un momento determinado es decir a una pregunta se le da una respuesta que es completamente distinto al arte el arte nadie se va a poner a poner incluso los mismos los mismos artistas no hacen un cuadro para hacer tal cosa puede empezar el cuadro sin terminar o la escultura o lo que fuera digámoslo el diseño no el diseño o sea hay una relación de conciencia consciente es una actitud consciente yo voy a diseñar estoy necesitando ir de aquí allá y debo ir en determinadas condiciones porque yo no puedo caminar entonces se diseña una silla de ruedas digamos hay una eso porque es tan importante en lo que estábamos hablando de las ciudades porque hasta ahora hasta ahora nos estamos empezando a dar cuenta o sea la humanidad empieza a darse cuenta que ha construido una tangibilidad enorme que lo determina y que construyéndola nos hemos determinado nosotros tan grande como la ciudad pero no nos hemos dado cuenta de esa construcción entonces ¿qué pasa? que ahora la enorme pregunta que se hace la humanidad que nos hacemos todos digo ahora es en los últimos 100 años digamos que es cuando empieza a ser consciente esta cosa ¿sí? bueno y como lo que hay no nos satisface hay una enorme carencia en la ciudad contemporánea la gran mayoría de la gente vive mal la Bauhaus fue un movimiento que intentó responder a eso sí claro pero que entre otras cosas es una de las cosas más grandes que se ha hecho el movimiento que Gropius plantea hacia finales de la década de la segunda década del siglo pasado digamos es una perspectiva que enmarcó los desarrollos del movimiento moderno y que pretendían simplemente de una manera consciente construir un ámbito para la existencia de la gente tú recuerdas el planteamiento que hacía Walter Gropius era que teníamos que permitir ¿no es cierto? que los hombres pudieran vivir en las mejores condiciones posibles hágame el favor la pregunta la forma como el tipo se hacía la pregunta ¿no es cierto? en aquellos momentos maravillosos entre guerras digamos de las preguntas fundamentales para que todos los hombres pudieran tomarse un café por la mañana en un pocillo que él veía que podía ser el más bello como cualquier otro de los pocillos teniendo en cuenta que la industria ya había llegado a un detalle tal que podía construir por millones de pocillos que obviamente resultarían a pesar de ser de la belleza enorme que pudieran tener lo más baratos posibles porque la industria los podía reservar y él decía hay que diseñar desde el pocillo del desayuno hasta las ciudades ese era el tipo de preguntas que se hacían pero ¿por qué se lo hacían? muchísimo más allá de la inteligencia que podía tener Walter Gropius era porque ya la pregunta estaba instalada el proceso de consolidación de la ciudad como forma de existencia ya se había empezado el siglo XIX había dejado a Londres como casi la única ciudad con más de un millón de habitantes dos millones de habitantes pero ya era obvio que las ciudades iban a empezar a construirse lo que es Josep Pizarón ya llama a mediados del siglo pasado pues el sino de la humanidad que eran las ciudades ese problema es el que la Bauhaus percibe y dice si no es industrializando todos los elementos que necesitamos para vivir si no es serializando y estandarizando las formas de construir las casas en las cuales esta gente va a vivir donde se va a reproducir la familia pues no hay manera de atender humana y dignamente la vida para toda esa población entonces el que hacen construye con Moho y Nagy con lo más granado que había dijéramoslo así en el arte y en la arquitectura en la ciencia también ese sueño maravilloso y tenaz que fue la Bauhaus y luego de la Bauhaus tenemos digamos se dio un periodo fascinante del diseño que es toda la década de los años 50 y 60 visto soy como muy románticamente pero cuando uno mira realmente es un esfuerzo por renovar completamente el mundo es que ese es el punto digamos es que fíjate ese es el el planteamiento el planteamiento de esto es una cosa absolutamente descomunal digamos desde luego Gropius no tenía por qué saber no es cierto que que a final del siglo XX íbamos a tener 7 mil 500 millones de habitantes y que la la pregunta que él se hacía estaba era hacer cómo atender para que la vida digna alcanzara siquiera los 5 mil millones de esos 7 mil 500 millones de habitantes o sea pero ese era el punto y ese sigue siendo en este momento el punto cómo hacer para que la gente en un sistema económico dijéramos en la que se suponía que la industrialización iba a ser capaz de hacer todas estas cosas no es cierto no atiende y la gran mayoría de la población mil millones de personas viven en las condiciones absolutamente inexplicables y terribles digamos que nos avergüenzaría a todos los mundos si nos damos nos diéramos cuenta de eso entonces pero el diseño era eso digamos era la posibilidad de decir no organicemos la economía organizemos la producción diseñemos la sociedad que hasta el momento no la hemos diseñado y reinventamos para exactamente para innovar la forma de vida entonces ahí claro porque la bajada será una condensación del arte de la ciencia permíteme te interrumpo ya regresamos a la última sección hoy hablando con Fernando Vivesca sobre el diseño de las ciudades no se vayan bueno Fernando nos quedan muy pocos minutos hay que ser muy concretos es una explicación realmente maravillosa pero quiero preguntarte de forma específica cómo interviene qué implicaciones trae el concepto de diseño de la ciudad bueno en algunos planteamientos que he tratado de dejar escritos lo que yo planteo para hacer de una forma muy somera es es asumir el diseño de la ciudad como un problema fundamentalmente cultural y político o sea quiere decir que es un problema de toda la gente la ciudad la hacemos nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta hacia el futuro si planteamos una perspectiva de proyectación de de hacernos consciente de que somos nosotros los que lo hacemos y por tanto pues planteamos hacia dónde queremos ir qué tipo de sociedad queremos construir en qué tipo de sociedad pensamos que deben ser nuestros hijos nuestros nietos los que vengan digamos una sociedad democrática en unas relaciones específicas muy claras muy respetuosas muy conscientes con la naturaleza por ejemplo unas relaciones entre los hombres y las mujeres absolutamente conscientes de lo maravilloso que es el otro como pregunta digámoslo así ¿no es cierto? y ser capaz de formular entonces eso como un horizonte de existencia a la cual nosotros le podemos trabajar ese es un problema político porque afecta directamente las estructuras de poder que se han construido y se han estructurado en estas sociedades para que ese desarrollo no se pueda dar entonces eso es un problema político ahora el problema cultural es cómo se hace que los hombres y las mujeres sean conscientes de que son ellos los que hacen eso lo que somos nosotros los que hacemos esto y que nos tenemos que preparar para hacerlo porque eso no se hace solo entonces fíjate el rompimiento cultural tan fuerte que hay digamos cualquiera puede decir bueno pero ¿para qué necesitamos eso? algunos profesores de las universidades colombianas me han dicho si aquí estamos Bogotá ya es un hecho está ahí construida pero ese no es el problema el problema es cómo está construida una ciudad por ejemplo que siendo lo más ¿cómo está construida y cuál es su viabilidad a futuro? claro en las condiciones en que está claro obvio o sea es que el problema es que no haya futuro para las ciudades claro que hay futuro para las ciudades solo que lo tenemos que construir nosotros y hacer lo posible nosotros en las condiciones en que ha sido construida hasta ahora con las formas de dominación actuales no es posible pero no es un problema solo de Bogotá es un problema también de Santiago de Chile por ejemplo Santiago de Chile es una ciudad bastante desarticulada con una serie de alcaldías menores que tienen una serie de competencias políticas importantes unas con respecto a las otras o unas con respecto contra las otras o Ciudad de México es un área con urbanada suficientemente grande que incluso en un momento termina digamos yendo unas posiciones contra otras dentro de la misma área urbana claro es que no el problema estamos hablando de Colombia pero no es esta cuestión parroquial de Colombia eso es Latinoamérica hemos dicho el problema es mundial es decir las ciudades las ciudades en todo el mundo pueden no seguir siendo viables las ciudades incluso ciudades pequeñas digamos comparadas con 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 las colombianas como Madrid o como Amsterdam si no se plantean unas nuevas perspectivas entre los hombres y la mujer y sobre todo unas relaciones con la naturaleza distintas pues no van a ser posibles ser hacia el futuro entonces no yo tomo estas de acá digamos porque son las que nos tocan a nosotros y por la que la tenemos de una manera inmediata pero obviamente la pregunta es igual es que el problema de la encrucijada de ahora sobre el ser no es un problema solamente de África o de América Latina no es un problema mundial porque ha quedado claro que todo el planteamiento de la estructura sobre la cual está montada la sociedad está haciendo aguas por todos lados mire la pregunta que está haciendo en Davos hoy en Davos están llegando a la conclusión de que la economía está saliendo medio saliendo un poquito pero que hay una esperanza para salir y que vamos a seguir planteándolo porque es que esto ya se agotó y esto ya vamos para el quinto año de cuando nos dimos cuenta de la debacle que ya venía antes del 2008 ya estaba digamos pero así como está eso pues está también la problemática del medio ambiente y está la revolución por ejemplo las grandes revoluciones que se han dado en términos de las relaciones entre los hombres y las mujeres la revolución enorme que en este momento están liderando las mujeres de la India por ejemplo ese es un punto fundamental que hay que tener en cuenta digamos una sociedad donde las mujeres indias están saliendo con carteles que parecían insospechados no me pregunten cómo me he visto enséñenle a sus hijos no a no violarme es de ahora tú prendes ahora la televisión y están en eso están las mujeres bueno y son en este momento alrededor de 350 400 millones de cerebros porque son las mujeres que hay en la India ¿no es cierto? aprestadas a que la a que la violación que entre otras cosas jueces indios siguen justificando porque las mujeres por seguir la moda occidental provocan a los pobres indios para que las violen fíjate el tipo de preguntas que nos estamos haciendo ahora esas son las preguntas de la ciudad porque esas donde están violando esas mujeres en Delhi en Mumbai en los centros urbanos bueno aquí en Bogotá en el Parque Nacional ¿si me entiendes? es decir ese es el tipo de preguntas que nos estamos haciendo ahora ¿por qué? pues porque nos estamos dando cuenta ese es el gran problema que hay que la gente cada vez se da más cuenta de las condiciones en las que viven y se da cuenta que así no podemos seguir y en ese momento es donde se abre la posibilidad del diseño es decir de la proyectación para terminar mira te voy a decir una cosa el doctor Ginás el neurólogo este famoso que tenemos nosotros en Colombia por fortuna él decía en algún momento Bogotá es una ciudad a la que le hace falta el lóbulo frontal el lóbulo frontal sabemos es la parte del cerebro que nos permite desear que nos permite formular un futuro que nos permite mirar hacia adelante es decir que nos permite proyectar según Ginás Bogotá y yo diría que toda Colombia tiene atrofiado el lóbulo frontal por eso en Bogotá uno pregunta ¿qué vamos a hacer dentro de cuatro años? y esa pregunta no se entiende si uno a una persona que tiene el lóbulo frontal atrofiado si uno le pregunta ¿qué vas a hacer mañana? la persona no entiende la pregunta en este momento eso es lo que nos ha traído aquí al punto donde estamos en esa perspectiva no hay más recursos pero tenemos esos recursos de la ciencia del arte y del diseño se trata simplemente de que la gente se dé cuenta de atenderlo se den cuenta de sus dimensiones y por tanto de la posibilidad de articular eso en una perspectiva política que es como se hace la ciudad que es como se hace la vida en ese contexto nos quedan solo como tres minutos hay una digamos pregunta clave es cuando uno mira la estructura de la formación y la investigación el asunto de la proyección y de la proyectación como ejercicio del diseño incluso de la arquitectura por un lado está muy desconectado de las investigaciones en ciencias sociales en general pero por otro lado parece estar muy parece estar muy desconectado de las posibilidades reales o de los impactos reales políticos que eso podría tener sobre la conformación de las ciudades ¿cómo responder a eso? es muy difícil en Colombia es muy difícil entre otras cosas porque nosotros hemos sido una sociedad y hemos construido esta sociedad en una perspectiva de la no proyectación fíjese por ejemplo una cosa fundamental para las ciudades la elección popular de alcaldes tiene ese punto digamos la elección popular de alcaldes es que un alcalde se compromete a hacer un proyecto malo o bueno eso no lo vamos a discutir ahora ya no tenemos tiempo pero es un compromiso que crea un referente con respecto al cual él tiene que responder supuestamente a sus electores pero para hacer el ejercicio de la proyectación de lo que llaman el plan de desarrollo o el plan de gobierno es un ejercicio de proyectación bueno en Colombia hasta finales de los años 80 los alcaldes no tenían ese problema porque eso a dedo un señor que era presidente nombraba a cualquiera que fuera alcalde y en Colombia eso significaba que era el amigo del no sé qué el hermano el primo o el que fuera o mi amante de cualquier familia y el tipo no tenía ningún compromiso sino con el presidente y nosotros votamos por ese presidente para que hiciera ese tipo de cosas que es una barbaridad y eso hace menos de 30 años entonces y por eso Bogotá tuvo alcaldías alcaldes que duraron que dos días un día hubo uno que lo nombraron por la mañana y por la tarde lo cogieron en el aeropuerto con una maleta llena de marihuana y lo tuvieron que destituir por eso o sea un alcalde que duró cuatro horas en una ciudad de cinco millones de habitantes una falta de capacidad no entonces ahora eso es estructural si o sea cuando tú le 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 eso y eso no se supera simplemente porque queramos en un momento con buena voluntad no eso es una cuestión de construir las perspectivas para esto Fernando muchísimas gracias por habernos permitido acercarnos a este problema del diseño de las ciudades y la relación entre el diseño digamos que hemos concebido como un producto de las sociedades industriales y las ciudades y la vida urbana contemporánea muchas gracias a ti por la invitación mucha suerte bueno muchas gracias hemos llegado hoy al final del debate de la ciencia con Fernando Vivescas hablando del diseño de las ciudades muchas gracias por haber estado con nosotros un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.